¿Cómo ha surgido el fútbol playa? Hoy hablábamos con los miembros del comité director de la Liga de Playa de que la operación siempre ha estado a la par y los vamos a apoyar día a día porque es muy lindo llegar a una comunidad como esta y ver las familias enteras reunidas. Nosotros llegamos acá desde las 11 de la mañana y ya había gente, vos veías donde venía la gente con una mercedora en la mano o con el banquito en la mano. Entonces esa es la raíz de nosotros castarricenses y eso es lo que tenemos que motivar. Tenemos que meternos a los rincones de todo este país con todas las disciplinas deportivas porque es la única manera de alejar a los jóvenes de la droga, principalmente a veces en lugares tan vulnerables como son las playas. Pero la verdad que muy satisfecho, la verdad que muy contento, satisfecho con la organización de la Liga y igual agradecido con el apoyo de Rodolfo y el comité ejecutivo que le está dando a toda esta Liga. Bueno, buenas tardes, primero que nada gracias por estar aquí de verdad. Venimos de verdad que tratando de crear un desarrollo en la Liga de Fútbol Playa a nivel nacional, dos equipos nuevos de Guanacaste que tienen uno un año y otro seis meses. Nos sorprenden metiéndose siempre en instancias finales, eso es parte del desarrollo, que ellos vienen a crearnos competencia y nosotros como Liga tratamos de darle lo mejor para que ellos tengan y puedan desarrollarse. Gracias por ver el video.